El poder legislativo tiene un régimen bicameral, es decir que tenemos un congreso general compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Antes de seguir les debo comentar que la palabra senador significa anciano. Comparte su etimología con la palabra senecto o senectud. El senado viene de la Antigua Grecia y Roma, territorios en los que conformaban su consejo de ancianos, personajes experimentados y sabios que podían tomar decisiones sobre la organización y destino de los pobladores del territorio. Por eso habrás notado que senador se escribe con S y no con C como cuando nos referimos a la cena, es decir, la última comida del día. Así que cuando escuchen el chiste de si un senador es el que cena mucho, bueno pues ya podrán explicar la diferencia del por qué senador se escribe con S. Ahora sí, la Cámara de Senadores funciona como contrapeso al poder ejecutivo, es decir, al presidente. De este modo evita que el ejecutivo monopolice ciertas funciones y pueda tomar decisiones que no sean radicales o poco objetivas. Actualmente en México tenemos 128 senadores, 64 son elegidos de manera directa por los ciudadanos y son dos por cada estado de la república. 32 más son otorgados a la primera minoría de cada entidad, es decir, uno más para cada estado y los 32 restantes son elegidos por el método de senadores plurinominales. El periodo que duran en su cargo es de seis años y corre al parejo que el periodo del presidente de la república. Una de las novedades que se encuentran en el artículo 59 constitucional es que dice que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, es decir, hay reelección y gracias a esto alguien podría ser senador durante 12 años corridos. ¿Ustedes qué opinan? La Cámara de Senadores y la de Diputados guardan muchas semejanzas entre sí. Ambas se componen por representantes del pueblo. Esto para empezar. En el aspecto legislativo ambas Cámaras pueden generar iniciativas de ley, por ejemplo. Pero una siempre es el contrapeso de la otra. Me explico. Si la Cámara de Diputados genera una iniciativa de ley entonces se convierte en la Cámara de Inicio y la de Senadores toma el papel de Cámara revisora. Este proceso puede suceder en viceversa. Una Cámara genera la iniciativa de ley y luego la otra la revisa para ver su viabilidad y aprobarla o rechazarla. Los senadores pueden organizar su propio gobierno interno y para esto cuentan con una presidencia, una mesa directiva y una junta de coordinación política. Todas presididas e integradas por senadores de diferentes partidos políticos y renovadas cada periodo de sesiones. Esto puede ser incluso cada año. Pero bueno, ahora veamos las diferencias esenciales de la Cámara de Senadores. El Senado se ocupa de revisar y controlar la política exterior de México, es decir, todo lo que involucra nuestras relaciones con otros países, desde la política, comercio hasta los aspectos jurídicos. Hay varios elementos muy importantes. La seguridad nacional, por ejemplo, en este aspecto el Senado autoriza al presidente de la República el decidir la salida de tropas nacionales al extranjero y también el paso de tropas extranjeras en nuestro territorio. Asimismo, la posibilidad de que algunas escuadras de otros países se queden algún tiempo en aguas nacionales y otros aspectos más. También el Senado se encarga de analizar y evaluar, es decir, si se hizo lo correcto o no, en cuanto a la política exterior del país con base en el informe que presenta el presidente cada año. ¿Se acuerdan de los conflictos que hubo entre México y Cuba durante un momento de la presidencia de Vicente Fox? Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así a la isla de Cuba. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Usted no quiere que yo le complique el viernes. Muy bien. Usted parece que no haya leído una línea en que yo le digo que voy con el espíritu constructivo a cooperar en el éxito de la conferencia. Sí, sí. Y mi palabra no vea de efecto. Yo comprendo las demás cosas, de la escuela no vamos a hablar. Y lo que puede pasar, casi adiviné que usted me iba a ganar para decirme algo parecido. Bueno, pues después de este incidente hubo una reforma en la que ahora se le da al Senado la facultad también de aprobar o rechazar tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República. Así le acota el poder. Otra de las facultades consiste en reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Algo interesante es que el Senado debe designar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando así se requiera. Para que esto ocurra, primero el presidente debe entregar una terna con tres candidatos a ese puesto y los senadores eligen a alguno de ellos o se rechaza la terna para que se presente una nueva con otros candidatos. Como les dije antes, el Senado es una cámara de control del Ejecutivo y como el Consejo de Ancianos Sabios observan lo que hace el presidente y aprueban o rechazan las medidas que se toma. Por estas atribuciones el Senado es llamado también la cámara alta, mientras que la de diputados es la cámara baja. Ahora seguramente se estarán preguntando ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? Bueno, pues ahí les van. Según el artículo 44 y 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser senador se requiere, en primer lugar, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de todos sus derechos. Tener al menos 25 años cumplidos el día de la elección. Aquí se cae el concepto de que se trata de ancianos, ¿verdad? Ser originario de la entidad que va a representar y haber vivido ahí o ser vecino al menos seis meses antes de la elección. No estar activo en el ejército mexicano o en alguna policía. No ser titular de algún organismo autónomo al menos 90 días antes de la elección. De la misma manera, no ser secretario de estado o subsecretario, ministro de la Suprema Corte, magistrado, secretario de tribunales o gobernador de alguna entidad en ese mismo periodo. Tampoco ser ministro de algún culto religioso. Si se dan cuenta, tampoco para los senadores hay alguna exigencia mínima de estudios o de preparación profesional. Esto se debe a que la Constitución nos concede a todos los mexicanos, sí, a todos, el derecho a votar y ser votados. Como siempre digo en esta clase de videos, esto es lo que dice la Constitución, lo que está escrito en el papel, lo que ocurre en la realidad es otra cosa. La aplicación de la legalidad y el trabajo a favor de México es una utopía. La aplicación de la ley. La aplicación de la ley. La aplicación de la ley.